No era mi mejor momento. Me sentía triste y vacío. Cada trago retumbaba en mi cabeza y solo podía pensar en todas las cosas que me salían mal. Mis relaciones nunca prosperaron y siempre terminaba suspendido en un punto inflexible, como oído. Sentía que no pertenecía allí y que no tenía la fuerza suficiente para alejarme. Con cada relación que fracasaba, siempre terminaba solo y con un gran vacío. Era como una regla de oro que no podía romper. Pero ese día empezaría una nueva historia. No sabía cómo terminaría, pero solo con verla allí, sentada en aquella mesa con sus amigos, creí que valía la pena correr el riesgo. Desde que vi a María, mis ojos no podían parar de contemplar su rostro y poco a poco se fueron cruzando las miradas hasta que no pude contener mis ganas de saber más de ella. La verdad me avergonzaba ir hasta su mesa y hablarle. Así que me pareció buena idea pedir al mesero que me ayudara a conseguir su número de teléfono y ella no dudó en escribirlo en un papel. Fue hasta el otro día que por fin tomé fuerzas para llamarla. Por primera vez escuchaba su hermosa voz, tan suave y sensual. Hablamos por horas hasta que por fin pactamos una cita, la que sería nuestra primera cita. Tenía muchos nervios. María, la mujer que había visto en ese bar y que me había hipnotizado con su mirada, estaría enfrente mío en una cita. Era realmente increíble. Esa noche todo fue tan perfecto. Teníamos mucho en común y nos reímos demasiado. Giramos tanto en nuestra burbuja que terminamos en lo inevitable, en nuestro primer beso. María era una mujer decidida y mucho más madura que yo. Tenía las cosas claras y sabía lo que quería. ¿Quién iba a imaginar que una mujer tan perfecta fuera infeliz con la pareja que tenía? ¿Quién la destruía psicológicamente hasta el punto de pensar que si ella lo dejaba, no encontraría otro hombre que la amara como lo merecía? Ella tenía su propio calvario y cuando me conoció, vio en mí lo que ya no veía en él. Pudo ser ella misma y pudo ver la forma en que yo la veía. Y eso fue suficiente para que empezara nuestra historia. Mientras yo estaba decidida a estar con ella, a incluirla en cada plan que se me ocurría, María estaba viviendo dos vidas. Por un lado, era feliz conmigo y nuestras locuras. Y por otro lado, se desmoronaba poco a poco con su pareja. Juro que intenté de todo para que me escogiera solo a mí y que fuéramos felices juntos. Pero ella no podía dejar algo que llevaba construyéndose años por alguien que apenas conocía. Lo entendí. Entendí que era imposible que ella me escogiera. Que a pesar de que él la dañaba por dentro, ella guardaba cosas en su corazón por él. Y eso yo no podía cambiarlo. Pero no tuve más remedio que aceptar su decisión de estar con él. Y yo volver a donde siempre terminaba. Volver al principio de esta historia. Esta fue la historia de Michael. Uno de nuestros lectores que quiso compartir su historia con nosotros. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Seguirías luchando por lo que crees que es correcto? ¿O aceptarías lo que el destino te depara? Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a este canal Mis Historias de Amor y no te pierdas todas las interesantes historias que tenemos para ti.